Diana Filpo, Diana Filpo, el país se está esperando para que tú comentes cuál es el rasgo físico Que me enorgullece Del que tú te sientes orgullosa, Diana Filpo Pero un outfit No, yo te lo voy a dejar Yo lo voy a dejar Vamos a ver No, 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 Raulito, no opine, vamos a ver Vamos a ver Bueno, don Jochi, yo amo, porque los amo, mis ojos Ay Amo mis ojos Amo mis labios ¿Sus labios? ¿Por qué no habría de hacerlo? No, está bien Tu boca, tu boca, tu boca Mi pelo, por supuesto, me encanta, lo amo Amo este lunarcito que tengo aquí Amo el crecimiento de mis cabellos, mi pelaje, mi cabello Amo el crecimiento de mi cabello Amo el crecimiento de mi cabello Amo el crecimiento de mi cabello Ay, la sensibilidad ¡Sensibilidad! ¡Ultra sensible! ¡Ultra sensible! ¡Los diablos hoyuelos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pantate criminal! ¡Ja, ja, ja! ¡Pantate criminal! Sí, bro. No con mis bellas. Pero llénate. No, bro, se fue, bro. No, porque hay que quererse, don Juan. Y esto es rechuto. Y esto es rechuto. Ay, 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 ay.